Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos guardar una historia de Facebook con música. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a abrir la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo, que esto va ni tanto para iPhone como para Android, y a continuación vamos a pulsar en el icono del más que aparece arriba a la derecha de la pantalla. Le damos a historia para crear una nueva, y ahora a continuación lo que tenemos que hacer es seleccionar la foto que queremos subir a nuestra historia, que podemos o seleccionar de la galería o utilizar la cámara, como prefiráis, yo voy a coger esta de la galería, y a continuación lo que tenemos que hacer es darle la parte de música y seleccionar la canción que queremos poner. En mi caso voy a poner, por ejemplo, a lo que tenemos que hacer es que si queremos guardar esta historia con música, que en mi caso la voy a ocultar, si le damos ahora a la opción de guardar, que es esta de aquí de abajo a la izquierda, como veis me dice que se guardará sin música, por lo tanto esta opción no nos vale. Así que lo que tenemos que hacer es darle compartir directamente, directamente, esperamos a que Facebook la suba, y una vez que suba nuestra historia con la música de fondo, Facebook sí que nos permite darle a la parte de nuestra historia y pulsar en guardar historia, por lo que guardará la historia esta vez sí con la música que hayamos puesto en el vídeo o en la foto en cuestión. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es esperar a que termine de cargar la historia de Facebook, y ahora pulsamos encima de ella, y le tenemos que dar a los tres puntos de arriba a la derecha, y guardar vídeo, que es esta opción de aquí. Pulsamos, esperamos a que se guarde, y una vez que termine ya estará en nuestra galería el vídeo con la música que hemos puesto. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo.